La Guaracha, Peruana Señoras y señores Esta noche la juventud está al mando La mamarruma Que suena la lira Esta noche para ver a segura Para DJ Isma Esta le gusta a mis hijados Organización Casi Guapo ¡Ale! Presta la atención a esta cumbia papá ¿Cuál cumbia? Una Guaracha Peruana A ver saludos ¿Para quién? Para Connie y para Dulce Ahí está, ahí está Llámanos un saludo ¡Ale! Suena la guitarra ¡Con la banda borracha! ¡A que nos vemos en su aniversario! ¡Vengan son! Toda la banda de los prófugos Allá en Álvaro Obregó ¡Suena la guitarra! ¡Ale! Esa le gusta a la Julia Y también la Guaracha Esa grabación para Pablito Porcayo ¡Yeah! ¡Qué chulo baila en la mitad Zaragoza, Pablito! ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Eh! ¡El tremendo Canelo! ¡Allá nos vemos con el Canelo, eh! Esa grabación para el famoso Ale La banda del segundo Y la chica rola Allá nos vemos en su cumpleaños Pero todavía no tenemos anticipo El famoso Sosa de Trapa con Z De parte del Monbo ¡Esta le gusta a mi carnal! ¡El tremendo Gorilas! La gente de Garibaldi Dedíquen especialmente para el famoso ¡Fuerto Pai! ¡Yeah! El tanquecito ¡Pincho tanquecito! Ya no pareces tanquecito ¡Voy! ¡Parece tanquezote! ¡Ajá! Dice para el señor Guadalupe Donde quiera que sea Esa noche con la madre De todas las rumbas El famoso Sonris Para los vistas de la gente De Santo Domingo, Goyacán Esa grabación para La China de la Ruy Se llama Caracoleano ¡Esta le gusta! Ah, ese voy a estar re feo El de la foto Dice saludos para la pandilla Romera Y famoso Maberman Para Bótica Para Eva Nonsi Ojitos bonitos para Jacker de Culhuacán Estrella esta alcancía Sonido de mención DJ Javi Publicidades el Javi La gente de los Reyes Que venga la guitarra Con sabor a la mamarrumba ¡Ándale Raulito! ¡Esa le gusta al pochal! Esta noche para mi niña ¡Tati! ¡El tremendo Pepeonga! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Ai va! ¡Qué bonito suena la guitarra! ¡Tan sabor! ¡Que bailen esas luces, ingeniero! ¡Echa de contaminación a las luces! ¡Importa que huelan patas! ¡Ándale, Saceri! ¡Qué bonita sudadera, mamá! ¡Aquí comienza el sabor de un marromero! ¡Qué bonita guarrachita peruela! ¡El famoso Lemus, el Nito! ¡Toda la buena grifa de la Virgen! ¡Bien! ¡Dale, Sabor! ¡Ya nos acompaña Jorjito! ¡Estrella! ¡Ven a Rumba! ¡Ya gozando con la fama Rumba! ¡Dale, Guitarras y Dervit! ¡Dale, dale, dale! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Esa noche! ¡Ricardo Chacón Jr. ¡A ti te la que se cae solita! ¡Vamos, suena la guitarra! ¡Con sabor al pelo! ¡Cuidado con el perro! ¡Cuidado con el perro, eh! ¡Como dice! ¡Ese vamos aquí, güey! ¡Toda la fila de la herrera! ¡Ya no me hagas reír! ¡Suena la guitarra! ¡Ea! ¡Ya no me hagas reír eso, güey! ¡Esa no me hagas reír eso! ¡Dale, Sabor! ¡Esa noche! ¡El doble del sonido es un perdeque! ¡Él es otra cosa! ¡Y la mamá de rumba es otro pedo! ¡Saco con el dedo! ¡Con la punta del pie no puedo! ¡Ya me sonó el burro! ¡Adiós! ¡Sonido Wakanda! ¿Dónde está el Wakanda? ¡Présta la atención! ¡Esa que guaita! ¡Habrá guaita! ¡Esta guadabacha peruana! ¡El famoso esquivo y ese sonido escandaloso! ¡Familia Rora! ¡Que venga la guitarra! ¡Para la chica Rolex! ¿Qué vas a querer mancha? ¡O sea cabeza y pescueso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí nos vemos con la gente de la Santa Cruz! ¡Próximo tres de mayo! ¡Pólo de Cucu, 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 Mamá Rumba! ¡Ándale Pablito Metz! ¡Ya se va el chicharrón y la chicharrona! ¡Y también la guaracha! ¡Bueno pues jóvenes, qué bonito! ¡Bueno chicharronos en este programa para la gente que nos está acompañando!